Estás en Acuarama 2015 por Estación 95 El escenario de Acuarama 2015, la noche de Acuarama Rock Está sonando con una fuerza impresionante La gente de Pripyat ya está pisando y sonando bien fuerte, Horacio Sí, ahí ya vamos con Magalí para allá, ¿te parece? Venga para acá, retomamos, vamos al escenario Mientras aguardamos a Magalí Cabrera Bien, vamos ¡Gracias! Estamos en vivo en Acuarama 2015 y por Estación 95 Bien, perfecto, seguimos en este Acuarama 2015 Volvemos un ratito del escenario, la tenemos aquí a Magalí Le agradecemos por llegarse hasta el puesto de la radio ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Bueno, hemos hecho sorteo Sí, sí, ya está, ya salió el ganador Y la ganadora es María Rodríguez Que vive en Río Negro 103 Así que, bueno, que se acerque a Carla Sara A Viajes y Turismo Que, bueno, ahí se van a arreglar a ver cómo ¿Cómo arreglan por las dos estadías de Carlos Paz? Entonces repetimos María Rodríguez María Rodríguez María Rodríguez con DNI Dirigirse a Carla Sara Viajes Allí en calle Hipólico Yrigozin Yrigozin y casi San Martín Y casi San Martín Casi San Martín Bueno, Magalí, me gustaría escucharte Agradecerle a la gente que colaboró Muy agradecida a Belville Bueno, a Carla Sara Que donó las estadías Y, bueno, a mis familias, amigos Que me apoyaron Y Belville colaboró espectacularmente Así que muy contenta y agradecida Le quiero agradecer a Belville Horacio, nosotros te agradecemos a vos El hecho de hacer estas cosas De concientizar a la gente Y además de darle para adelante Dale, bueno, muchísimas gracias Viste la belleza que tiene Ah, sí, es una belleza Preciosa El otro día le hacía una nota Y yo le decía a la gente Que no la conoce Que es preciosa Es preciosa Ilumina el estadio de Ciudad de Belville Así que con mucha más fuerza Vienen mucha más campaña Magalí Sí, sí, así que Y vamos a estar apoyándote Sí, sí, como siempre Muchísimas gracias Vamos, gracias Volvemos al escenario de 4.20.15 ¡Gracias! 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 Estás en Aquarama 2015 por Estación 95 ¡Ay, que lo cangan ustedes! Y ya me siento de este lado Y nadie crea un profundo Y si solo es el aliento de mi alma Y que alimenta mi calor Y si me encuentro hablando solo Y no me importa Es mi obsesión Si volando redescubro mi solidad Ya no me importa mi dolor Luchando y para qué Y para qué Y tanto tiempo y todo para vos Y cuando falta la voz La conciencia, la ilusión La conquista de mi alma, mi alma, mi alma Y al conflicto de gasto No reces por mí No abres, no abres, no abres por mí No reces 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 por mí Gracias por ver el video 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 Vienen, se sientan, encuentran su lugar En un césped hermoso del estadio Ciudad de Belville, se acomodan un poco Y empiezan a disfrutar de este Ajuarama Rock, que en el escenario suena Pripyat Y de ahí mis sueños Corazados con su seguir Tengo que conseguir el aire Antes de que pueda caer Teniendo, buscando, escapando Dios nos queda aquí Y terminar Lo que está por hacer Y terminar Dios nos dio a entender Que acá no pasa nada Que el cielo Está en calma Pero siento que Las sombras sí están cerca Y no hay En quien confiar Miento buscando, escapando Y Dios nos queda aquí Y no hay Lo que vino a hacer Y terminó Lo que vino a hacer Dios nos dio a entender Que acá no pasa nada El cielo El cielo Está en calma Pero siento que Las sombras sí están cerca Y no hay Que confiar Muchas gracias Son temas nuestros Así que espero que les guste Menos Plan B Por supuesto De Masacre Pero bueno Espero que les guste Bueno Les vamos a presentar La banda Hacemos dos covers más En inglés Espero que les guste Quiero escuchar un fuerte aplauso En batería Javier Heredia Vamos Vamos Quiero escuchar un fuerte aplauso Otro fuerte aplauso En el bajo De Morrison Flavio Cardarelli En guitarra Fuerte el aplauso De Morrison también Raul y Agarate Vamos Subtítulos La vida te see right through me Cut her off until my knees Fall and broken every single time Wounds keep me under finger That spot which she was so weak But sometimes the pleasure in my mind Yeah, he comes to water It comes to wash away the sins of you and I This side remain When you look, you see right through me Cut the swan, the scales apart With falling blood in every single time Wounds keep the amber finger Bites the spark when you show my liver But sometimes I have pleasure with my mind Girl, you come to water You come to wash away the sins of you and I Do you stand with me? Like only water Lonely worshipers that you ever find Do you stand with me? I am the one who is 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 the ¡Gracias! ¡Gracias! Estación 95 Los chicos de Pripyat, arriba del escenario de Acuarama 2015 de Acuarama Rock Los chicos recién decían, hace dos meses, hace poquito, tres, cuatro meses que estamos sonando Y es la segunda vez que ellos tocan para el público en general Seguimos escuchando lo que sucede arriba del escenario de Acuarama Rock Estás en Acuarama 2015 por Estación 95 ¡Gracias! 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 Estamos en vivo en Acuarama 2015 y por Estación 95 Pripyat sobre el escenario de Acuarama 2015 Lo que no para de sorprenderme es que deja de entrar gente Y se lo voy a seguir diciendo, señora, señor, está en su casa, no sabe qué hacer Ya se no, venga tranquilo para el Estadio Ciudad de Belville, para el Club Bel Porque la entrada es libre y gratuita Tráigase el mate, tráigase el sanguchito adentro del tupper Porque está realmente lindo, la noche se presta Hay bandas de rock local, la gente sentada en el césped, muy tranquilo Gente adulta Sí, ¿qué? Sí, está lindo la noche ¿Qué le iba a decir? Ahora sí la luna le ha ganado la pulseada a las nubes Y está arribita bastante linda, Oscar, está un poquito más limpia, digamos Hagamos extensiva la invitación, porque hay mucha gente Horacio, para mí hay mucha más gente que la primera noche Inclusive para mí hay más gente que la segunda Porque está cubierta la platea de arriba prácticamente a la mitad Acá, si hubiésemos puesto sillas, hubiésemos puesto como si yo lo hubiese organizado Si hubiesen estado las sillas que estaban en las noches de acuarama tradicional La segunda noche, por ejemplo, habría mucha más gente Sí, yo calculo que sí, Oscar, realmente es muy interesante el número de gente Y además todo el mundo tranquilo, sentadito en el césped Disfrutando de una noche fantástica y de muy buena música, Oscar Es que es fundamental No conozco si habrá gente de los boyascados controlando la cantidad de ingresos de personal Y ya me voy a recorrer por las entradas, los puntos de ingresos A ver si alguien lleva un número exacto Pero que venga la gente, que venga que todavía falta Hay más acuarama rock, hay más acuarama 2015 Y si no, lo escuchás en tu casa a través de la estación 95 Estamos compartiendo buena música y también estamos conectados con la gente Que anda por el móvil, es decir, con la gente, con Horacio Moreno Sí, somos varios acá, varios en uno Ahí vamos con los chicos de Pripyat en un ratitito para allá Ahí ya se están terminando de acomodar Ya está subiendo el grupo que viene en un ratito también a ponerle más rock A esta noche, viene Mr. X en un rato Mr. X, correcto Bien, perfecto Y aguardamos también para Marcela Orge, la compañía de los abrazos Está acá atrás mío Marcela Orge, muy tranquila, muy relajada No le quiero molestar ahora, porque seguramente debe estar ya concentrada en lo que va a ser Preparando la goci Sí, está muy tranquila, muy pancha Pero como la noche no merita Sí, exactamente, exactamente Después vendrá también la música de ensamble rock Y para finalizar, los chicos de la Uten Ah, fantástico, o sea que estamos con todo, ¿no? Una noche fantástica Por eso seguimos invitando a la gente que anda por allí Si quiere venir, véngase Porque realmente esto está fantástico, Carcito Muy bien, aguardamos Bien, perfecto, ahí vamos Bien, seguimos con más, en este caso con los chicos de la banda Que acaba de bajarse hace un ratitito nomás de Pripyat ¿Está bien el nombre así? ¿Dije bien? Sí, sí, está bien el nombre Como que lo pronuncian mal ¿Qué tal? Buenas noches ante todo ¿Cómo te va a ir? ¿Qué tal? ¿Cómo es el té? ¿Cómo se pronuncia entonces? Pripyat Es una ciudad de Ucrania, así que está bien ¿De ahí viene? Sí, sí Viene una ciudad que quedó abandonada por la exploración de Chernobyl en el 86 Quedó abandonada por la alta radiación Que quedó, y bueno, hay imágenes copadas en la ciudad Una buena historia y nos gustó como nombre de la banda Bien, bueno muchachos, un sonido lindo, potente, limpito ¿Así son siempre? ¿Es lo que ustedes pretenden siempre? Ojalá, contaremos siempre con este sonido La verdad que es un lujo Más allá de, todas las bandas sonaron bien Pero ojalá contaremos con este sonido Y es la segunda vez, igual que tocamos Así que, espero La banda Esperemos siempre así Digamos, desquetamos todos los cuatro Hará tres meses que estamos juntos, cuatro meses O sea que terminamos Empezó a principio del año pasado Una idea entre el baterista y conmigo Luego fui grabando los temas La idea es hacer temas propios Estamos sacando algunos covers Como para ir promocionando un poco más la banda Y la idea futura es grabar Aunque sea un EP, un demo Y promocionar nuestros temas Que es lo que importa Bien, bueno, hablando de baterista El batero, le pregunto ¿Cómo se formaron? Porque algunos ya tienen formación previa musical O por ahí se engancharon ahora No, bueno, la mayoría O sea, yo con Raúl y el guitarrista Ya teníamos una banda anteriormente De otro estilo Y bueno, tocamos muchos años juntos Así que se dio que bueno Organizamos este proyecto Y buscamos, bueno Lo que es el cantante y el bajista Y bueno, se sumaron Y sí, la mayoría tenemos Estudiamos música La mayoría Yo con el bajista Tuve banda también Porque cuando el único Que no había tenido banda Era con el cantante Con Ariel Pero bueno, digamos Ya nos conocimos Nosotros somos morrisos de Belville Lugares chicos Nos conocemos Entre todo en el ambiente Lo propusimos La idea nuestra Y se prendieron por suerte Y gracias a Dios Está sonando Falta todavía Como te digo Estamos recién empezando Pero la idea Es proyectar a futuro Bien ¿Cómo se definen como banda? Digo, ¿cuál es el sonido Con el cual rápidamente Lo identifica la gente? Yo creo que Que eso tiene mucha influencia De Hal Rock Pero un poco más moderno Una onda alternativa Si se quiere Bien ¿El futuro? Sí, como que cada uno Tenemos distintas influencias De distintas bandas Y por ahí eso Lo hace más lindo por ahí Claro Perfecto Digo, ¿el futuro? Me decían Están con la idea de grabar algo Pero además digo De seguir presentándose Sí, la idea Bueno, nos hemos anotado Para el Costanero Rock Para el Preco Skin Son, digamos Lugares difíciles de llegar Pero por las dudas Estamos ahí ¿Viste? A quien dice Que no salimos sorteados Que nos llaman Que quedamos Y le voy a grabar el demo Como te digo Para promocionar las bandas Porque también así Nos anotamos Y no tenemos nada Grabado Para que nos escuchen Claro Bueno, el bajita Le voy a preguntar ¿Es difícil subirse de arriba? Sí, muy difícil Muy difícil Es bravo Pero una vez que rompieron el hielo Adelante El más tímido Tema Rompemos todo Sí, bueno El más tímido El más tímido de todos Bueno, muchachos Felicitaciones por la actuación La última Que nosotros siempre le preguntamos La idea es Institucional este día Como el día del rock Siempre en Acuarama ¿Están de acuerdo con ese tema? Sí Totalmente Ojalá Ojalá se pudiera hacer Aunque sea dos veces al año No esperar a que sea Acuarama En verano A mitad de año En invierno Se podría hacer algo también Un pre Acuarama Bandas hay Como dice el Ser Que el rock en Belville Está vivo Sí señor Muchas gracias chicos Muchísimas gracias a ustedes Ahí estaban entonces Los chicos de Pripyat ¿Eh? Oscarcito Excelente